Rosalía Castro Tos, yo busco a mi hijo Roberto Carlos Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011. Hoy es su santo. Mira, yo sé que el fenómeno sigue creciendo, ¿no? Pero la esperanza nosotros de encontrar a nuestros hijos nos mantiene fuertes, firmes y de pie. Y poder ayudar a las que desgraciadamente pasan esto, ¿no? Eso es una fe, una esperanza, una lucha. Y un servicio que te da un poco de aliento para seguir. Porque cuando yo recuerdo en mis inicios andaba sola como loca, desesperada. Y ahorita no, porque si a alguien le pasa, que no quisiéramos que ya le pasara a nadie. Y le podemos decir qué hacer. La podemos apoyar, orientar, dar acompañamiento. Nuestro plan de vida es la búsqueda. Y sobre todo nosotros tenemos muchísimos puntos. Pero ahí están las autoridades que a veces impiden. Por eso nos vamos a la Fiscalía General de la República.